Música Para empezar estamos sobre una máquina que es la más potente de todas, la Ninja H2R La cual logra llegar hasta desarrollar 326 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 400 km por hora Motos como esta no hay, para que tengan una idea pues una moto GP de serie está 80 caballos por debajo de esta máquina Siendo esa la moto más rápida del mundo Bueno para esta moto en verdad, para alguien que les guste las máquinas de verdad Es una moto ya sea de colección, no súper deportiva Con esta y ya está lista para el circuito Tiene llantas Sleek de fábrica, calentadores de llantas, elevadores de la moto No tiene nada que tengas que sacarle para un circuito, más que ponerle un número y ya está Música 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 Música